Bueno amigos de Millenials FM, hoy nos vinimos a este encuentro con Juan Miguel porque queremos hablar un poco de su nuevo tema promocional hasta que llegaste tú y Juan Miguel yo te quiero dar la bienvenida pero te quiero contar una anécdota porque nosotros ya vamos a cumplir dos años en Millenials FM y en nuestro programa que es Millenials VIP y tú fuiste nuestro primer invitado del primer programa en el 2020 el programa de streaming por supuesto que sí, cómo no, claro que me acuerdo hicimos una entrevista vía Zoom y en ese momento estabas con Cotidiano, con la película estábamos haciendo todo así, clonado, toda una serie de música en distintos géneros de verdad que estaba vacilando muchísimo, era la única manera de sobrellevar a lo que era la pandemia precisamente hablando de eso, cómo te sientes luego de dos años uno lo dice, bueno dos años es poco pero sentimos que pasó muy lento por todo este tema de la pandemia y estabas como en otro momento, tú como artista, cómo te sientes ahora hasta que llegaste tú y este transitar post pandemia, ya podemos encontrarnos, ya dejamos un telado del sur la tecnología y podemos estar un poquito más de cerca primero pues contento de usar menos tapabocas hoy en día que ya ahora sé lo que sienten las mujeres cuando llegan a casa y se quitan el brasier bueno me pareció, me gusta eso, algo así es lo más parecido, ya empecé a sentir lo que sienten las mujeres con eso y mira, contento porque todo lo que sucedió en pandemia pues nos dio la fuerza necesaria para seguir trabajando fuertemente en la carrera de cada uno de nosotros y en pandemia también trabajé mucho en el álbum de Jerry a distancia ya que no podíamos viajar, estuvimos muy conectados y fue abriendo la puerta precisamente para que esta unión musical se diera ya como artistas pues ya veníamos trabajando en su música, en su álbum pero no como artistas, no estaba planteado en algún momento nunca estuvo planteado, fue a lo último ya como que mira se dio cuando él escuchó la canción Marciano y me comentó que se escucharía Fino en Salsa y me quedé con esa idea y de repente un día lo llamé y le dije mira, tú me habías comentado que Marciano se escuchaba bien en Salsa porque no más bien escucha esta canción y la escuché y me dijo si esta es la canción perfecta, vamos a darle y así mismo fue lo más natural Jerry es un tipo bastante escléptico para grabar con más artistas siempre está de verdad encerrado en sus canciones y eso está súper positivo porque mantiene limpia su esencia musical mantiene limpia sus canciones también como tal y bueno y eso hace pues que su carrera pues sea impecable y tener la oportunidad de lanzar música con un artista que yo he escuchado desde Chamo pues para mí es increíble no es lo mismo que grabar con un artista pegadísimo del momento que grabar con un artista que es una leyenda de la música latina y que además me haya dado la oportunidad de llevar mi música, mis canciones, mi voz al lado de la de él en una sola canción ahora cuando compusiste el tema, cuando lo estabas produciendo también ¿lo imaginabas con Jerry o fue como la oportunidad que se dio en el momento y pues lo aprovechaste al marco? mira esta canción la compuse con Alfredo Mateo quien compuso Qué presión está en el cielo de Marc compuso Llora la Rosa de Cristian Castro con Felipe Molinares de Colombia, con Zacarias Hermini también de Venezuela aunque ya realmente está residenciado en Estados Unidos no, la escribimos para Marc Anthony lo que pasa es que la canción llegó tarde la canción llegó tarde, Marc aún no escuchó la canción dijo cómo me va a pasar esta canción tan tarde si el disco lo están mezclando y tenemos que entregar ese disco la próxima semana no, nos estaban mezclando, nos estaban masterizando y estaban en la fase final ya no había chance humanamente posible hablando de incluir esa canción allí y ahí fue cuando me llaman para decirme concha, la canción no quedó porque el tema llegó tarde y así, pues esa es la mejor noticia que me pueden dar, pues esa es la canción que va a agarrar con Jerry bueno, ¿y cómo te sientes ahora ya con el tema promocionándose, sonando? ¿cómo ha sido la receptividad de tu público, de tus fanáticas de verte al lado de Jerry o de Rivera? O sea, además que siento que para las nuevas generaciones también es una manera como de vincularlas con la música de Jerry. Nuevas generaciones quizás no lo conocen o no están como tan familiarizadas. Y público de Jerry que no me conoce a mí. Exactamente. Entonces ha sido un complementarnos muy bien. La respuesta ha sido abrumadora. Yo me he quedado loco de cómo a la gente le ha encantado este tema, cómo la gente lo está dedicando, cómo la gente lo coloca en las redes sociales. Ha sido muy loco porque de verdad no supera mis expectativas. Y a través de las plataformas digitales, los streaming como Spotify, como YouTube y todas las mismas plataformas digitales. Ha sido tremendo la respuesta y eso me tiene super sorprendido y a la vez muy contento, muy feliz. Y siento que este es apenas un comienzo para esta canción que sé que se va a convertir en un ícono de la salsa no solamente en Venezuela sino fuera de Venezuela, en el mundo entero. Mira, ¿y qué viene ahora? ¿Próximos proyectos que estás haciendo? ¿Otras colaboraciones que tengas ya como lo que quisieras hacer? Más allá de Jerry Rivera, por ejemplo. Pues mira, a corto plazo estoy promocionando fuertemente. Voy a estar en Estados Unidos, la próxima semana tengo promoción en Estados Unidos, voy a estar en México, Perú, Chile. Y próximas colaboraciones, pues no las tengo planteadas, pero sí tengo mucha música. En todo este tiempo he estado trabajando en las canciones que hemos querido ya pensar para que sean los próximos sencillos o formen parte de un álbum, no lo sé, todavía no lo tengo tan claro. Pero sí, lo que sí tengo claro es que he estado haciendo mucha música y que tengo buenas canciones para los siguientes pasos. ¿Y cuándo te vamos a ver en vivo con Jerry? Ya, este mismo mes de julio, este mismo mes de julio tenemos presentaciones juntos y nos vamos a vacilar demasiado el hecho de poder cantar esta canción juntos en tarima. Mira, yo te quiero preguntar algo, sabes que nosotros somos millennials, obviamente, y pues esas épocas siempre para nosotros son como pues nuestro mundo. Yo te voy a nombrar como tres cosas y tú me vas a decir qué te recuerda. Ok. ¿Un Disman? Me recuerda que era un regalo que me dio mi mamá. Ok. Unos regalos más especiales que me dio mi mamá. Ok. ¿Y qué escuchabas en ese Disman en ese momento? ¿Recuerdas? Sí, escuchaba... Déjame... Escuchaba DLG. Ok. Me encanta. ¿Una película de VHS? Jumanji. Ok. Genial. Jumanji la primera, obviamente. Una cámara de rollo. De esas Kodak, ¿sabes que metíamos los rollos en el... El liceo. El liceo. ¿Te gustaba tomar fotos? Era de lo que... No, no, no. Había un pana que estaba ahí siempre intenso con una cámara de esas. Ok. Un Josué cualquiera. Que es mi creador gráfico del CRIBO. Pero sí, yo creo que Josué era así también. Un pana que siempre andaba con una cámara de rollo para arriba y para abajo. Mira, y para finalizar, yo no quiero dejar de preguntarte acerca de toda esta unión musical en Venezuela que se está dando, de la que tú también has sido partícipe, con Tacandela, con Pamikaza. Y ha sido muy bonito ver a muchos artistas reunidos y además dar un mensaje de que hoy escuchaba, por cierto, de eso de que la música no es para competir, sino para compartir. Totalmente. Y ustedes han dado, de verdad, un mensaje súper bonito y son el ejemplo para muchos otros artistas. Bueno, yo creo que todos ya quieren como que sumarse también a estos proyectos, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho a los muchachos, a Omar Acedo, a Sixto Rain, a Chucho, Franco, Bellomo, como a Alfredo Afroquio, a Mabel, bueno, a Luz Kelly, que ha estado muy encima de todo este proyecto, por haberme hecho parte de ese movimiento tan bonito, como los tacan, así dice Omar, los tacan. Lo que a la gente le cuesta tanto que es unirse, si supieran lo fácil que es unirse, simplemente decir, vamos a hacer música y ya, o sea, lo que pase más adelante, ¿qué importa lo que pase más adelante? Lo que importa es hacer música, que las canciones, como tienen vida propia, te van diciendo cuál es la ruta que vas a tomar. Entonces, haz canciones, haz canciones con más poleas, con más panitas, nosotros hicimos esas canciones de las maneras menos planificadas, menos planificadas, nosotros jamás pensamos que íbamos a hacer música juntos y de repente nos unimos y ya estábamos metidos en un estudio de grabación haciendo música y la energía de cada uno de nosotros estaba tan alta que esas canciones quedaron con una energía tremenda. Entonces, yo creo que de eso se trata, sacarse cualquier diferencia que cualquier persona puede tener, prejuicio, lo que sea, y haces música y ya, y la canción te dice para dónde van. Te aseguro que es una ecuación que nunca va a fallar. Bueno, Juan Miguel, yo quiero agradecerte de verdad. Gracias a ustedes, gracias. Quiero que le digas a todos los seguidores de Milenias FM a que vayan a escuchar este tema, que vayan a apoyarlo, a bailarlo y a disfrutar. A toda la gente de Milenia, le mando un abrazo. Gracias por formar parte de este lanzamiento de esta canción. Vayan a mis redes sociales, Juan Miguel Music, mis plataformas digitales también como Juan Miguel o Juan Miguel Music. Ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo, pueden ver el video en YouTube, en Spotify, pueden escuchar la canción. Vayan a mis redes sociales y me dicen qué tal les pareció la canción. Gracias.